Con un ritual que incluyó el encendido del fuego sagrado, sacerdotes y jugadores del juego de pelota Poc Tapoc dieron la bienvenida al Año Nuevo Maya. El ritual fue parte de las actividades que iniciaron esta tarde en el parque de fraccionamiento del parque de Mérida. Las energías del aire, tierra y fuego, entre otras, fueron invocadas en la ceremonia que encabezó el sacerdote Maya Tiburcio Canmay, promotor de esta actividad. Por tercer año, el sacerdote Maya realizó el ritual en el área de vestigios perispánicos del parque con el objetivo de retomar y promover las tradiciones ancestrales mayas. Asimismo, los sacerdotes ofrecieron servicios de curación a los asistentes. Para mañana viernes 27, por primera vez se realizará la Copa Poc Tapoc de Juego de Pelota a las 4 pm y el sábado 28 a las 10 de la mañana. El torneo contará con los equipos de El Salvador, Guatemala, Belice y México. La Copa P Cond